en cuanto haga clic va a ir muchísimo más rápido muchísimo muchísimo más rápido el proceso revolucionario ya tiene un anclaje previo con toda la estructura de las guerrillas viejas y ahora con estas guerrillas pacificadas entradas de manera formal en la estructura política por supuesto el avance revolucionario va a ser a toda velocidad en Venezuela para lograr esto se ha vivido un concepto donde el gobierno y la oposición trabajan juntos nosotros tenemos un proceso de falsa oposición que ha hecho posible la restauración democrática de esta desgracia entonces en Colombia se va a vivir más o menos algo bastante similar cuando el gobierno se vea asusado por una izquierda aún más radical, es decir imagínate a Petro en la presidencia y a la FARC como oposición principal diciéndole que continúe con los cambios revolucionarios entonces lo que vamos a tener es izquierda carnívora perseguida por la izquierda carnívora ahora en cuanto a Venezuela y las posibilidades de que Venezuela despierte y se pueda recuperar para que eso se entienda tenemos que ir a ese mismo eje del que estaba mencionando el problema de lo que significa la oposición venezolana la oposición legítima venezolana la que es conocida es la que ha hecho posible todo este proceso le ha mentido al mundo de una manera descarada al validar un esquema electoral como el venezolano que simplemente es inviable y que quedó científica y académicamente demostrado que no es posible hacer absolutamente nada en el ámbito electoral venezolano en el año 2004 para el referéndum revocatorio en el año 2004 el fraude que se cometió aquí es ejemplo en distintas universidades del mundo para poder manejar el hecho de un fraude electrónico electoral adicional a eso hay que hay un punto adicional como he explicado desde 1999 cuando se hizo el proceso constituyente venezolano en Venezuela no quedó ningún tipo de salida jurídica legislativa constitucional para poder salir de esto eso no existe Venezuela lamentablemente desde el principio ha vivido un teatro que ha dado la posibilidad de la legitimación de esta descarga si tenemos esos puntos muy claros y entendemos esa realidad comprenderemos que la única salida para que Venezuela tenga algún tipo de espacio de vuelta próxima a un esquema de libertades lejos del proceso comunista que la tiene tomada pasa por un hecho de fuerza ese hecho de fuerza tiene que venir dentro de un concepto bastante multidisciplinario y entendiendo qué niveles tiene del enemigo Venezuela dentro de su territorio y en lo externo hasta cuando el nivel de deuda te hace totalmente controlado cuánto de lo que está aquí es hoy está sometido a control y de quién para poder ejercer las acciones claras que puedan evitar un desastre mayor si esas decisiones no se toman teniendo en cuenta que la realidad política dentro del marco constitucional en Venezuela es un asunto inviable no va a haber ningún tipo de posibilidad de recuperación en esto en hacer entender la realidad de lo que hemos vivido durante tantos años quizá ahora en este despertar político latinoamericano que está entendiendo por fin cada uno de los países a sentir la identificación del proceso revolucionario y cómo ha ido afectando de manera interna sus realidades ese es el efecto espejo que el venezolano está recibiendo hoy que no se sienten solos Noel no solo es el no sentirse solo hay una cosa que es peor porque el venezolano también ha intentado explicar esta situación a sus distintos países y se cuenta con no, no somos bolivianos Venezuela Chile no es Venezuela España no es Venezuela cada uno de estos efectos y hay que entenderlo también hay que abrirlo hacia Iberoamérica entender lo que sucede en España cada una de estas cosas tienen un eje que estaba muy claro y es muy importante que se entienda en el eje latinoamericano en específico foro de Sao Paulo si nosotros no tomamos en consideración el nacimiento de ese eje esa unión de todos estos partidos de izquierda con la estructura narcoterrorista de la falla de manera clara de manera demostrada abierta con todo el aplauso y todo el reconocimiento mundial no estamos entendiendo lo que está sucediendo por eso es que es muy fácil poder predecir cada una de este tipo de situaciones si uno entiende la raíz es muy importante